Usted también es el director de la cooperativa eléctrica. ¿Nos puede contar algo acerca de la comunidad de La Luisa respecto al tema de las tarifas de La Luz? ¿Cómo se encuentran económicamente? De las tarifas de La Luz, viste, es una polémica. Eso lo pasa en todos lados. Pero la gente paga igual, eh. Le hicieron un barrio, el intendente que estaba, Ostoch. Tenemos un barrio, tenemos gas, tenemos cloacas. Sí. Lo único que no tenemos es cable, que tenemos que usar Diretivis y Salto. Es lo único, después, qué sé yo, tenemos todo. Estamos en la tentativa de traer internet a la cooperativa, pero es muy costoso, viste. Pero con el tiempo lo vamos a lograr. Todo, ya te digo, es... hay que esperar. Por favor sin trabajo. Sí. 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 Les deseamos todos los éxitos para esta gestión, este club. Y, bueno, muchas gracias por recibirnos tan amablemente. Muchas gracias a vos. Yo estoy muy agradecida que hayan venido ustedes a tomarnos la nota porque es muy importante para la Luisa, viste, que nos hagan una nota como que nosotros estamos en otro lugar. Pero bueno. Sí, somos de otro planeta. No, no, son vecinos nuestros, ¿cómo que no? Agradezco un montón porque se han llegado hasta acá y, bueno, acá nos ayudamos entre todos. Y sí. Y si no hace así, viste, brava la mano. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno. 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 Muchas gracias. Que te vaya bien.